¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Yo hoy estaré preparando un delicioso estofado de carne de res y para eso voy a estar utilizando la parte gorda de las costillas. El nombre está escrito aquí debajo. Vamos a utilizar unos tomates, unas cebollas y unos dientes de ajo. La carne la tengo aquí condimentada con sal y pimienta al gusto, su pizca de comino y también espolvoreé ajos en polvo. Vamos a dejar que la carne se vaya condimentando, macerándose un rato, mientras tanto vamos a picar las verduras. Los tomates los voy a picar en la picadora para que salgan como si fuera un puré y las cebollas y los ajos los voy a picar en cuadritos. Voy a prender la cocina. Vamos a dorar la carne para que se vaya calentando. Una vez que la olla empieza a calentarse, vamos a agregarle un poco de aceite. Yo estoy utilizando aceite de oliva, pero no hay ningún problema si ustedes utilizan aceite vegetal. Una vez que la olla empieza a calentarse, aquí vamos a ir colocando la carne para que se vaya dorando. se dolen de una forma parecida por todos lados. Doramos por un lado, le vamos dando la vuelta hasta que toda la carne esté bien doradita. Vamos a la cámara. Van Boden. Ben. La cebolla ya se doró, la vamos a sacar. En este mismo aceite vamos a poner a freír la cebolla. Pasados 2 o 3 minutos que estamos aquí rehogando la cebolla, cuando ya empieza a transparentarse vamos a agregarle los 3 dientecitos de ajo picados. Vamos a esperar que se doren un poco los ajos, siempre moviendo porque esta olla retiene muy bien el calor de la cocina. Se prestan precisamente para hacer estos estofados guisos de larga cocción a cocción lenta como decimos. Vamos a dejar un minuto que se doren los ajos, ya se rehogaron bien bien los ajos. Ahora vamos a agregarle el tomate. El tomate como les digo, bien picadito. Si no tienen la picadora lo pican hasta que se haga como si fuera un puré y vamos a seguir friendo aquí, haciendo el aderezo para el estofado. Vamos a esperar que se vuelva a calentar otra vez la olla. Ya que la salsita esa que estamos preparando se calentó otra vez, vamos a revolver desde abajo para sacarle todos los sabores a esta preparación. Lo que vamos a hacer ahora es agregarle ají panca molido. Si no tuvieran ají panca pueden echar paprika o ese colorante que viene en sobrecito para dar color. Ahí el ají panca para que se vaya rehogando todo acá y vamos a freírlo esto muy bien. Ahí más o menos, una buena cucharada. Si desean, si no han condimentado mucho su carne, acá vuelvanle a agregar sal, pimienta y una pizca de comino. Pero como yo sazone bien la carne no le voy a agregar, al final lo único que voy a hacer es rectificar la sal. Vamos a dejar un par de minutos que se fría esto y volvemos. Tienen que hacerlo a fuego medio para que no se nos queme. Ya que está bien rehogado, asegurándonos que el ají panca se dore bien, porque cuando no cocinamos bien el ají panca es por eso que a veces nos trae malestar estomacal. Ya una vez que todo está bien frito le vamos a volver a echar la carne aquí con todos sus jugos. Vamos a agregarle un poco de vino para que le dé más sabor a esta preparación. Este es el vino que yo estoy utilizando. ¿Qué será? Como un tercio a casi media taza. El alcohol se va a evaporar. Después de que se evaporó el alcohol le vamos a agregar el suficiente líquido, puedes utilizar caldito que tengas o si no agua. Échale la cantidad suficiente que cubra la carne y vamos a dejarlo en cocción lenta a fuego bajo por aproximadamente 50 minutos a una hora. Son aproximadamente 45 minutos que tengo cocinando la carne. Ahora le voy a agregar las albercas con la zanahoria para que se cocinen. Yo le voy a dar de cocimiento una hora. El líquido está tomando consistencia como ustedes podrán ver, pero si por A o por B ustedes ven que está muy suelto el caldito de su preparación, ya saben, una cucharadita de harina disuelta en un poco de agua le da una buena consistencia al jugo de esta preparación. Vamos a dejar que se cumpla la hora. Y aquí estoy preparando una especie de salsa criolla para agregársela a mi ensalada de palta. Aquí tengo unas hojas de lechuga con trozos de palta picado, así grande para que no se desarme. Y ya tenemos una deliciosa ensalada de palta. Ya una vez que se cocinó la alberca con la zanahoria, esto ya está listo, asegurémonos que la carne esté suave. Miren, miren que pareja que se va a deshilachar. El juguito ha agarrado bastante consistencia. Ya le probé la sal, todo está muy bien. Siempre que utilizamos estos cortes de carne, especialmente de la costilla, sueltan bastante grasa. Eso yo se lo retiro. No hay mejor acompañante para esta preparación que el arroz blanco. También puse una rodaja de papa que está zancochada. Miren, ve el color de la preparación que le da el vino. Lo acabo de probar y está excelente. Bueno, siempre acompañando nuestras comidas con una ensalada para balancear. Yo ya me despido y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Gracias!